Olvídalo, pasalo Tú eres mi compañera, mi compañera, mi compañera Olvídalo, pasalo Tú eres mi compañera, mi compañera Por aquellas mentiras que pide la vida que pide mi bandera Tú eres mi compañera, mi compañera, mi compañera El mundo, si tú no quieres levantemos La blanca luna soy el cielo y el universo te daré Tú eres mi compañera, mi compañera Tú eres mi compañera, mi compañera, mi compañera Sin ti no hay alegría, no hay alegría, no hay alegría No quiero más distancia, no hay más Yo me gustó la vida, no hay alegría, no hay alegría Tú eres mi compañera, mi compañera, mi compañera El mundo, si tú lo quieres, me lo entrego La blanca luna soy el cielo y el universo te daré Por tu querer Por tu querer Te sigo otra mujer Y en el resto de siempre Y en el resto de siempre Y un sueño de cuestiones Quiero que ya que tú eres mi compañera Quiero que te perdones Que te perdones Quiero que te perdones Quiero contigo Y una vez A ver si te perdones Besar las ilusiones Quiero que te perdones Que me perdones Que te perdones Y besarte tu boca Quiero que me comprendas El mundo Si tú no quieres que lo entrego La banca luna, el sol y el cielo Y el universo te daré Por tu querer Que si hubo otra mujer Fueron ciertos placeres Amores de comedia Siempre comedia Siempre comedia Que si hubo otra mujer Que si hubo otra mujer Que si hubo otra mujer Amores de comedia Que si hubo otra mujer Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor De la vera El mundo Si tú no quieres que lo entrego La banca luna, el sol y el cielo y el universo te daré con tu querer.